Plan Canarias. Ayudas directas. Una inyección a la economía canaria. Con 1.144 millones de euros ya disponibles, somos la comunidad que más ayudas reparte. 70 millones para autónomas y autónomos. 650 millones para empresas, autónomos y autónomas, con menos de 10 personas asalariadas. 212 millones para empresas con entre 11 y 49 personas. 212 millones para empresas con 50 personas o más. Te ayudamos con la solicitud. Pídela de forma rápida y sencilla hasta el 28 de julio. Infórmate ya en plancanariasayudas.com o llama al número gratuito de las Cámaras de Comercio 900 909 519. Gobierno de Canarias. Financiado por el Gobierno de España.